Julio González, portavoz de San Fernando de Henares, si puede. Nos quiere informar sobre las actividades que tienen ustedes en su Ateneo. ¿Qué nos puede decir al resto? Bueno, este mes de octubre hemos empezado con la programación para este curso político de actividades en nuestro local, que le queremos dar un sentido de Ateneo, donde la sociedad civil pueda aprovechar este recurso, que se paga con dinero público, para desarrollar las actividades que normalmente desarrollen para el bien de los vecinos. Este mes de octubre hemos programado cuatro actividades. La primera será el día 20 a las 6 de la tarde, donde vendrá gente de la cooperativa energética Soma Energía a explicarnos cómo funciona como cooperativa y qué ventajas tiene frente a las grandes eléctricas. Por otro lado, el día 22, a las 11 de la mañana, vamos a hacer un taller de ley del suelo y sobre los desarrollos del sureste, un tema que nos preocupa profundamente porque va a afectar muy decisivamente a la vida de todos en nuestra comarca. El día 27 tendremos también una charla impartida por un representante de FIARE, uno de los bancos éticos, y que nos explicará qué diferencias hay entre la banca ética y la banca tradicional. Y el día 28, a las 11 de la mañana, el sábado 28, tendremos un taller sobre militancia política en redes. De momento, estas son las cuatro actividades que hemos programado para el mes de octubre. En los siguientes meses seguiremos programando actividades porque le queremos dar vida a este espacio y todas las convocatorias serán publicadas en redes e incluso algunas se pegarán carteles. Si están interesados, acudan a nuestras redes sociales y ahí estará toda la información. ¿Y en qué dirección tienen su sede local? En la calle Nazario Calonge, número 22, justo enfrente de lo que era el antiguo molino. ¿Y cualquier vecino qué tiene que hacer para apuntarse a estas actividades? Simplemente asistir a la hora programada y nada más, y participar en la actividad. ¡Gracias!